un motivo por el que supuestamente Ciro Gómez Leiva estaría yéndose a España. Resulta que se trata de noventa y ocho millones de pesos de por medio. El SAT encontró noventa y ocho millones de pesos en las cuentas de Ciro y por supuesto su obligación fiscal no la cumplió. Fue amigas y amigos con Adela Micha hizo esta confesión en en un programa en una entrevista que le hizo pero ojo señores que esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Amigas amigos el presidente López Obrador ya había hablado de que había algunos periodistas que traían una deuda y con el SAT entre ellos estaba López Dóriga López Dóriga y el propio Ciro Gómez Leiva. Le debían al SAT. Durante una conferencia AMLO detalló que desde el inicio de su sexenio en dos mil dieciocho no iba a haber privilegios fiscales los cuales sí tenía con Felipe Calderón por ejemplo por algo tanta defensa a Felipe y a Genaro García Luna en la semana pasada ¿No? Y en una revelación durante la conferencia matutina el presidente López Obrador eh todavía presidente expuso un incidente fiscal involucrando a Joaquín López Dóriga y a Ciro Gómez Leiva ¿De qué se habló por acá? Bueno López Obrador informó que eh iba a haber un ajuste fiscal debido a las deudas pendientes que tenían algunos comunicadores según las palabras del presidente comentó y cito sus palabras les dije con toda discreción vayan a verlos y díganle a sus contadores eh que hicieron mal las cuentas y que deben de ponerse al corriente que si se ponen al corriente no hay ningún problema bueno pues vamos a escuchar ahora la versión que da Ciro Gómez Leiva en esta entrevista que le hizo a Adela Micha vamos a escuchar vamos a a ponerlo en estos momentos con un realmente con una acción muy dura en la parte fiscal dolosa más allá de que hubiera alguna razón por la forma que me pagaba una empresa la empresa no yo eh la manera en la que me revisaron la manera en la que me mandaron mensajes la manera y lo puedo contar entre un altísimo funcionario todo esto lo estoy contando en un libro y solo se publicará justo te iba con la autorización del personaje que ya me ha dicho por whatsapp que lo puedo contar por un mismo caso hubo dos investigaciones dos investigaciones a dos comunicadores después años después por ese mismo caso que era una forma en la que pagaba un grupo pagaba grupo fórmula iniciaron auditorías a dos yo era uno de ellos ahora te digo quién fue el otro y años después tres o cuatro años después también revisaron a los demás pero los llamaban para hacer acuerdos a ver el acuerdo fórmula no en el caso de usted no no a Joaquín a Joaquín y a mí fueron por nosotros pero además iban mi gente al SAT y le decía oye cómo le están cobrando un IVA de algo que no cobro es que hay instrucción de fregárnoslos bueno me exigían ya con toda la documentación entregada que justificara me decían tiene que tienen 98 millones de pesos no justificados en su cuenta de Banorte yo decía de dónde dónde están tenía un pagaré con vencimiento 28 días quizás cinco millones seis millones de pesos cuando los intereses estaban a tres por ciento que vencía cada 28 días entonces yo le decía a la gerenta de la sucursal que era una vez no me mandaba un mensaje vence el miércoles renovamos renueve entonces tienes el dinero en el pagaré vence y los cuatro cinco seis millones caen a tu cuenta de cheques y de inmediato se regresan bueno cada vez que cuentan te lo registran entonces me lo sumaba y me daban 24 horas para justificar pero lo peor de todo esto es que después de que terminaron la auditoría nos entregaron el documento lo revisamos lo revisó mi extraordinario abogado fiscalista y me dijo podemos pedir el acuerdo conclusivo con el SAT el acuerdo conclusivo es te marcan siete rubros es una cuenta digamos con siete platillos que tienes que pagar aceptas el uno el dos y el tres y pide revisar el cuatro cinco seis siete el SAT aceptó septiembre quince del dos mil veintiuno entonces estamos en acuerdo así se llama acuerdo para concluir la auditoría iba a terminar ellos nos iban a dar respuesta en octubre no nos dieron la respuesta en octubre pidió una prórroga pero ahí sigue corriendo los intereses sobre la cantidad claro en noviembre prórroga otra vez como si es que ya sabes aquí hay instrucción de ahorita no terminar el caso creo que el 12 13 de diciembre del dos mil veintiuno otra vez se van a prórroga y además cada prórroga eran ciento cincuenta mil pesos mensuales y me manda a llamar hoy no voy a dar el nombre un altísimo funcionario el número dos del gobierno y me dice oye esto lo sabe mi jefe no importa que no des el nombre pero traes un adeudo por ahí y pues ya sabes por esta oficina y bueno a ver amigas amigos ahí está hablando creo que quedó bastante obvio de adán augusto eh ahí está hablando de adán augusto o sea luego luego se notó creo que no no hizo falta ahora sí que como lo dijo de la micha mencionar el nombre no pues bueno incluso una vez ciro gómez leiva retó a que lo metieran a la cárcel no sé si recuerda esto esto pasó a hace ya un ratito retó a que lo metieran a la cárcel y no fue por los noventa y ocho millones que el SAT le encontró bueno a ver le cuento la historia ciro gómez leiva se encontró en el centro de una controversia cuando retó públicamente a ulises lara eh al encargado de despacho de la fiscalía de la ciudad de méxico a que lo metiera en la cárcel este desafío por supuesto llegó este en uno de sus noticieros en vivo recordemos que tuvo él la exclusiva de la detención o de más bien del intento de detención del ex gobernador de chihuahua javier corral y ciro gómez leiva se hizo la víctima y dijo métame a la cárcel venga por mí no el periodista afirmó que la divulgación de esta información no constituía un delito y que estaba dispuesto a cualquier consecuencia legal eso dijo en su momento ciro gómez leiva pero ojo señores ahora con estos noventa y ocho millones de pesos dice también que lo querían meter a la cárcel en esta entrevista reveló que el SAT lo acusó de tener estos noventa y ocho como él dice pues resulta que tenía noventa y ocho millones y yo no sabía y que no estaban justificados y esto por supuesto casi lo lleva a prisión por no cumplir no porque porque sea periodista o sea antiamlo no sino porque no estaba pagando sus obligaciones fiscales de esos noventa y ocho millones de pesos bueno vamos a seguir escuchando lo que dijo dentro de la entrevista y me dice el SAT acaba de remitir tu expediente a la procuraduría fiscal procuraduría fiscal es en cualquier momento si te detienen claro si si yo le digo como si estoy en acuerdo conclusivo como si la auditoría no ha terminado por las prórrogas del SAT hazte cargo de tu de tu asunto pues ahí estaba el 24 de diciembre viendo cómo podíamos hacer un un pago anticipado sea fue una presión muy dura en la navidad del 22 después del atentado con mis seres más queridos yo les dije sólo ustedes saben que esta navidad pese a todo estoy más tranquilo que la del año pasado entonces no eran nada más no eran nada más los insultos no eran nada más las agresiones no era más que te dijeran corrupto hay denigas al periodismo fueron también también acciones finalmente finalmente se movieron bien los abogados y la auditoría pudo concluir pagando una barbaridad ya joaquín te contará pero él vivió algo parecido me sorprendió viniendo ahí está lo comentado por ciro gómez leiva pues bueno tomándose como una víctima dice él del gobierno y del SAT ahí el problema de sus impuestos amigas amigos usted qué opina cuál versión cree usted que es la real la que cuenta por ahí ciro gómez leiva o resulta que sí tenía esos 98 y no se quiso reportar como debía de hacerlo legalmente lo leo allá bajito en los comentarios or or or